Estamos en la entrada del Pozo Sotón. Esto que vemos aquí es el panel con los nombres de los fallecidos en las labores de extracción y en las labores mineras en la empresa Unosa. Es un recuerdo a la memoria de los mismos y, claro, sería muy complicado pararse a ir detenidamente a ver los nombres de todos, pero bueno, voy a hacer un repaso. Y al lado de los nombres veis que trae un par de columnas con dos números en cada una de ellas. En una es el pasillo en el que se encuentra y en la otra es la posición. Entonces, si giramos ahora en dirección a lo que llega a Caña del Pozo, que veis que es un pozo con dos pozos, con dos entradas, que representa una cara castillete que estuvieron unidas para la labor de extracción, pues si miramos hacia abajo vemos que hay unas placas que van en reconocimiento de aquellas personas que entregaron la vida por la minería y en el fondo por defender un modo de vida y por representar un modo de vida que fue el de los nacidos en este caso, en San Martín del Rey Aurelio, o en el caso de la cuenca minera del Nalón, la del Caudal o lo que es todo Asturias. Porque Unosa fue una empresa que tenía explotaciones bien de Nespral o de Urufeguera, a partir de la acción concertada, y que trabajó en toda Asturias, extrayendo mineral de huya principalmente. Estas son las placas en reconocimiento a aquellos fallecidos en acto de servicio en la empresa Unosa. La verdad es que para una persona como yo, que está haciendo labor de campo en su propio territorio, en su casa, es algo bastante, una sensación bastante extraña, ¿no? Por una parte está el dolor de saber que estes plaques representen el momento en el que, porque no voy a enfocar directamente a ninguna, pero trae el nombre, el pozo en el que falleció, y el año, el día y el año en el que falleció, quizás mejor sea el anonimato, y no reflejar gráficamente estos datos, pero ya os digo que es una sensación bastante extraña, bastante triste, y a la vez una sensación, bueno, pues que intenta reconfortar y dar conocimiento a esta gente que entregó su vida, desgraciadamente, en el trabajo, ¿no? Como veis, es, da, como suele decir, un repelús, es bastante, casi hasta macabro ver el montón de gente que falleció a lo largo de la vida de la empresa Unosa en la actividad minera. Este ya sería, bueno, pues lo que es el Pozo Sotón, propio Pozo Sotón, y ahí es, bueno, pues el centro donde está la labor documental y archivística y donde se grabarán o se grabaron los vídeos que aparecen como parte del recorrido del Pozo Sotón. Pero esta parte, aun siendo tan sencilla, tiene su, bueno, pues su connotación emocional, su connotación trascendental y cultural para una zona que hiela del Valle del Nalón, la de Asturias en general, y la cultura de una forma de vida, un modo de vida, que en muchos casos se basó en la actividad minera. Gracias. Gracias.